muy buenas chicas muy buenas chicos hoy día y estamos en el resumen del ea play live que la verdad que creéis que os diga para mí súper decepcionante en todos los sentidos excepto el final que era algo que ya sabíamos mirad el resumen lo tengo hecho me cabe a me cabe aquí básicamente el resumen es que es increíble os cuento cómo ha sido la presentación de lea play live electronic arts prometió que hoy iba a ser su conferencia más tocha no poder por decirlo de alguna forma su ya tradicional conferencia veraniega como queráis llamarlo no ya avisó que iba a durar aproximadamente unos 40 minutos minutos arriba minutos abajo y bueno no se esperaban anuncios tochos como de star wars ni skate ni dragon age nada por el estilo pero bueno os digo el primer juego que se presentó es grid legends la presentación aunque estaba prevista para las 7 pues no empezó realmente hasta las 7 y cuarto por eso de de esa moda que tienen ahora de la cuenta atrás y luego cuando es las 7 tienen otra cuenta atrás de otros 15 minutos no sé por qué coño tienen esa manía pero la tienen lo hacen y bueno grid legends codemasters abrió el show principal becky crossdale senior game designer del estudio ha presentado el primer trailer de grid legends todo esto lo tendréis en la página web vale todos los trailers junto con este vídeo bajo de este vídeo tendréis todos los trailers de que se han presentado que son poquitos ya os lo digo grid legends esta entrega seguirá ofreciendo la típica jugabilidad de la saga pero apostará por un modo historia no han presentado escenas cinemáticas que serán grabadas en con imágenes reales usando la tecnología creada para de the mandalorian con pantallas en lugar de cromas en cut y cargo actor de ese que sex education por ejemplo será uno de los actores ya decía yo que me sonaba mucho no grid legends saldrá en 2022 para playstation xbox y pc pero sin especificar generaciones al menos todavía acto seguido han presentado la nueva leyenda de apex legends que ya se había filtrado emergents además anuncia su próxima temporada que cada vez se expande más lejos del modo battle royal apostando por las arenas multijugador tiene muy buena pinta lo digo de verdad saldrá el 3 de agosto y el próximo lunes se mostrará un trailer gameplay tiene este guapo que que cada vez pues presenten las arenas multijugador todo eso que no sea no todo sea battle royal sino porque porque apex nació de titan fall no dejó un juego multijugador muy guapo no así que vamos a ver en qué evoluciona apex legends pero tiene muy buena pinta luego se presentó lost in random el turno de los indie podríamos decir de ea originals bueno ha salido all of red man the thawing games mostrando nuevo gameplay de este de este juego que nos cuenta un cuento gótico de acción y plataformas en 3d es una especie de reimaginación oscura de alicia en el país de las maravillas el juego por cierto fue seleccionado en el festival de cine de tribeca saldrá en todas las plataformas y han anunciado la fecha 10 de septiembre en consolas playstation xbox nintendo switch y pc luego han bueno han presentado la temporada 2 de knock out city hace unos meses se lanzó este juego que yo sinceramente no le veo mucho mucho jugo y si han traído jugadores es porque lo regalaron no lo pusieron gratis no sé cuánto tiempo y la gente lo jugó pero después de esto me gustaría saber la gente que está jugando actualmente este juego pues han presentado en la segunda temporada inspirada en el mundo del cine mapa cambiante y tal adoptará diferentes películas estilos en diferentes películas y por supuesto nuevas skins no para pasar por caja el 27 de julio estará disponible luego battlefield 2042 todo lo que os había filtrado esta tarde en la página web pues se ha confirmado oscar gabrielson de dice ha presentado el nuevo modo de juego de battlefield 2042 creado por ripple effect games anteriormente dice los ángeles un modo que han dicho lo han dicho muy claro definen está inspirado en la comunidad se llama battlefield portal como os he dicho en la página web de hecho ahí tenéis toda la información mirad el artículo nos han explicado que tendrá varios mapas de anteriores juegos así como todos los nuevos mapas del juego battlefield 2042 se podrán usar en este modo en el que los usuarios podrán crear sus propios modos de juegos sus propias reglas usarán usando herramientas de desarrollo que ellos mismos han usado para el desarrollo del juego podrás por ejemplo mezclar armas y vehículos de battlefield 2042 con los de battlefield 1 con los de battlefield bad company 2 es una auténtica pasada no es un editor de niveles porque no podrás cambiar los mapas pero prometen una gran experiencia de detalle battlefield portal será diferente al próximo modo que se llama hazard zone que anunciarán próximamente y han finalizado con la conferencia con el plato más top el tan rumoreado de at space se ha anunciado oficialmente con un breve teaser que confirma que saldrá en ps5 xbox series x y es y pc no estará en la old gen ni en ps4 ni en xbox one parece que será un remake del primero aunque todavía no han dado ni fecha ni otros datos ni historia así que básicamente esto es lo que ha sido la conferencia que no ha sido más tampoco tampoco vamos a explayarnos mucho más cuando no hay más de donde no hay no se puede sacar todo esto y mucho más lo tenéis en la página web muchísimas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de like y seguirnos en djp neta puntocom hasta la próxima chao chao